Elena, ¿el pepino cuánto es? 15 15 por kilo, este 10 por kilo, este 10. Banana, la banana es 15 pesos. Chippa, rica chippa, sacando videos. Para una página rusa. ¿Puedes saludar? ¿Puedes saludar a los rusos? ¿Puedes saludar a los rusos? El sal. Mira, andan de vuelta. ¿Puro? ¿Vamos? ¿Así? ¿Me da un like? Bueno. Esta. ¿Eso es 5? ¿Cuánto está haciendo? 25. 25. ¿Puedes comentar algo? Para los rusos. 25. ¿Vamos un like? Gracias. Hola. ¿Puedes tomar $2. ¿No quiero acá? repollo balanza antigua manda y papá los cadáveres bueno la luna y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Apteta работает, посмотрите! ¡Apteta! ¡Garabunka! ¡Carga, discarga! ¡Discarga! ¡Apeta! 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 ¡Brapato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!